Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 7 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores. Y vamos a empezar un bloque nuevo, el bloque 3, donde vamos a aprender una cosa importantísima, que es cómo los procesadores son capaces de tomar decisiones. Y esto es algo que lo va a cambiar todo. Por eso este primer vídeo va a ser sólo de introducción. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto hasta ahora y os voy a presentar lo que es el problema de qué es lo que vamos a ver. Hasta ahora hemos estado aprendiendo cómo maneja el simulador y hemos estado aprendiendo las cosas básicas del RISC-V. Y en realidad, hasta ahora hemos aprendido a hacer muchas cosas, pero nuestro procesador no deja de ser más que una especie de calculadora avanzada. Tampoco hemos podido hacer cosas muy importantes. Pero esto nos ha permitido entender todos los mecanismos que tiene el procesador para comprender cómo funciona. Lo siguiente que veremos será cómo ya este procesador, con estos mecanismos, es capaz de tomar decisiones. Y esto es algo que lo va a cambiar todo. Pasamos de ser una calculadora a ser una máquina universal, capaz de emular a cualquiera de los otros circuitos. Vamos a empezar recapitulando todo lo que hemos visto. Por un lado tenemos nuestro procesador, que es este chip negro, que internamente tiene unos registros que ya conocemos. En el caso del RISC-V tenemos 32 registros de 32 bits. Por otro lado tenemos un mapa de memoria, que es el espacio donde asignamos y donde tenemos guardado nuestro código, donde está el sistema operativo, donde están los datos. Este es el mapa de memoria máximo, es decir, es todo lo que puede haber, a lo que puede acceder nuestro procesador RISC, pero obviamente depende ya del sistema físico. En algunos sistemas esta memoria será muy pequeñita o será muy grande. Por ejemplo, en la FPGA, donde tenemos implementado este RISC-V, pues tenemos el mapa de memoria donde tenemos los datos y el código, pues es una memoria muy chiquitita, es decir, es de todo el mapa de memoria que tenemos, solo una parte es memoria física de verdad, una parte muy pequeñita. Pero el RISC-V puede acceder potencialmente a todo este mapa de memoria completo. Lo único que ya depende del fabricante, se implementa todo o se implementa solo un poquito. Así en general, el procesador, lo hemos visto ya muchas veces, pero no me voy a cansar de recalcar lo que es. Pues es una máquina que accede a las posiciones de memoria y va a ir leyendo las instrucciones. Accede a la primera instrucción, que aquí las he representado como cuadrados, que están ahí almacenados en la zona de memoria, marcada como el segmento de código. Entonces lee la instrucción, la ejecuta, que hará lo que sea, luego pasa a coger la siguiente instrucción, la ejecuta, luego la siguiente, la ejecuta. Y en general, este es un proceso que es secuencial. Una instrucción, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, etc. Así hasta el infinito, hasta que tú apagues el procesador. Está constantemente haciéndolo. ¿Qué es capaz de ejecutar este procesador? Pues hemos visto que tiene, las instrucciones que más hemos utilizado son las aritméticas. Tiene unas instrucciones, que por ejemplo, pues tú lo que haces es, lees una instrucción que le asigna un valor a un registro, otra instrucción que le asigna otro valor a otro registro, y puede haber otra instrucción que sea, oye, quiero sumar lo que hay en estos dos registros y dejar el resultado en un tercer registro. Entonces, esto se mete en una parte del procesador, que es la unidad aritmética o lógica, que realiza esta suma, un circuito hardware que realiza esta suma, obtiene un resultado y se deposita en un registro destino. Este registro destino podría ser uno de los que ya tenía el operador anterior. Esto ya lo hemos visto, la instrucción de suma, tiene tres registros, dos registros origen y un registro destino. Bien, pues hace la operación. Podemos hacer la operación de suma, la operación de resta o las que hemos visto. Además, hemos visto que este procesador, puesto que aquí tenemos solo 32 registros, que recordar el registro cero siempre vale cero, con lo cual solo tenemos 31 registros que podemos utilizar, esto se nos puede quedar corto para evaluar operaciones más grandes, así que tenemos dos operaciones que son LOAD y STORE, que nos permiten acceder a la memoria. De esta manera, los datos, en vez de leerlos directamente constantes que tenemos en las instrucciones, pues podemos decir, no, yo se quiero hacer la suma de dos datos que hay en memoria. Yo quiero cargar de memoria en un registro un valor, quiero cargar de memoria otro valor en un registro, hacer la suma y el resultado, pues lo quiero almacenar aquí en memoria. De esta forma, pues aquí tenemos las variables de memoria y además de la información que tenemos en los registros, que será lo que siempre normalmente utilicemos, porque es lo que va más rápido, pero podemos dejar, podemos almacenar los resultados en memoria y podemos leer de memoria. Vimos también que estas operaciones LOAD y STORE, por defecto las hacemos de 32 bits, de palabras, pero tenemos todas las variantes. Podemos almacenar información que sean bytes, que sean medias palabras o que sean palabras, tanto para escribir el STORE como para leerlas de ellas. También vimos que si estas operaciones de LOAD y STORE las hacemos en posiciones específicas de memoria, por ejemplo, si escribimos un valor en una posición determinada de memoria, dentro de la zona de entrada-salida, pues en realidad no se almacena memoria, sino que ahí lo que tenemos es mapeado un periférico. El fabricante habrá depositado en esta zona del mapa de memoria, habrá depositado un periférico específico que lee este valor. Es decir, tú al hacer un STORE aquí, en realidad se lo estás enviando al periférico y el periférico hará lo que sea, hará las operaciones, y luego este periférico te devuelve un valor que te lo deja aquí, en esta otra zona de memoria, y tú la lees, como si fuese una variable de memoria cualquiera y la puedes leer. De manera que esta interfaz de acceso a memoria, para escribir STORE o para leer LOAD, si lo haces aquí, te estás comunicando con los periféricos. Vimos, además, que cuando tenemos ya periféricos complejos, como por ejemplo el teclado o la consola, el mecanismo para comunicarnos con ellos es este mismo, es a través del mapa de memoria, lo que pasa es que ya el código se hace más complicado. Y eso es lo que está metido dentro del sistema operativo. De manera que el sistema operativo ya tiene un código específico, un código más avanzado, que te permite comunicarte con los periféricos y a ti ya te devuelve los resultados fácilmente. De manera que tú, se están ejecutando tus instrucciones aquí, de tu programa, y en un momento determinado dices, oye, sistema operativo, que yo necesito leer de la consola. La CPU lo que va a hacer en ese momento, salta a ejecutar el código del sistema operativo. En este capítulo vamos a entender mejor qué significa esto de saltar, que en realidad es, oye, las instrucciones que están aquí, en vez de continuar secuencialmente ejecutando instrucciones que están en tu programa, lo que va a hacer la CPU es que va a pasar a ejecutar las instrucciones aquí del sistema operativo. Y va a hacer las operaciones que sean. Y el sistema operativo se va a comunicar con el periférico en cuestión, con la consola, con el teclado, con lo que sea, te va a devolver los datos, el sistema operativo aquí sigue una tras otra, instrucción tras instrucción, comunicándose con el periférico o haciendo las operaciones que sean, y una vez que ha terminado, te devuelve el control y se continúa ejecutando instrucciones de tu código, de lo que serían instrucciones de tu programa. Bueno, pues esto es un poco todo lo que habíamos visto hasta ahora. También habíamos visto que estos datos que están almacenados aquí son variables, que pueden ser números enteros, pero que también los podemos representar como cadenas de caracteres. Ya habíamos aprendido a trabajar con cadenas de caracteres, que son secuencias de bytes, y esto es algo muy importante porque las cadenas de caracteres es con lo que nos comunicamos, realmente, todo lo que nosotros escribimos, todo son cadenas de caracteres. Y vimos cómo podemos almacenarlas aquí en el segmento de datos y cómo podemos ya empezar a manipular estas cadenas de caracteres. Bien, pues este es el panorama que tenemos hasta ahora. Pero, todo esto que hemos visto hasta ahora no deja de ser, pues, es una máquina avanzada, una calculadora avanzada. Podemos hacer muchas cosas, pero nuestro procesador no es capaz de tomar decisiones. Por tanto, en realidad, pues eso, es una calculadora súper avanzada, pero con muchísima memoria y que nos permite hacer cosas, pero no somos capaces de tomar decisiones. Bien, pues, ¿qué es lo que permite al procesador tomar decisiones? ¿Qué es lo que permite que el procesador se convierta en una máquina universal que pueda emular otros circuitos distintos y que se comporte y que sea una cosa realmente potente? Pues, la toma de decisiones. ¿Y cómo se hace la toma de decisiones en los procesadores? Mediante dos mecanismos súper sencillos, que son la comparación y los saltos. Da igual lo complicado que sea el programa que se esté ejecutando en nuestro procesador. Da igual que sea un programa de inteligencia artificial, el último que se está haciendo de machine learning. Al final, eso estará compilado, estará, serán instrucciones y datos que están en nuestro segmento de datos, serán instrucciones que están aquí en nuestro segmento de código y las decisiones simplemente serán comparaciones entre valores y saltos. Da igual lo complicado que sea nuestro programa. Y es que lo que se estamos enseñando aquí en esta asignatura es que la realidad es esto. Por muy complicado que sea tu programa, al final son instrucciones en código máquina que están almacenadas en el segmento de código y son datos. Y las instrucciones que ejecuta el procesador es la realidad. Y la toma de decisiones son sólo comparaciones y saltos. Bueno, pues a partir del próximo vídeo vamos a empezar con esta primera parte, que es entender los saltos. Esto es todo. Yo soy Juan Academy. Que el Rich Five os acompañe.